Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 181, Logrando Resultados. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te agilicen y te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy es martes 24 de septiembre del 2019. Gracias, gracias primero a ti por estar al otro lado, por sacar este ratito de la mañana para compartir contigo o si me estás escuchando por la tarde o por la noche. Gracias por tu lealtad, por estar ahí y por reclamarme. Cuando no ves el episodio, rápido me pides cuentas que dónde está el episodio de hoy, que lo buscaste. Eso me deja saber que mi compromiso contigo es el doble de lo que era cuando comenzó este podcast. Gracias también a todas esas personas que ayer le mandaron feliz cumpleaños a Elena. Elena se pasó un día de verdad que muy feliz. Ella estaba gozosa, feliz, radiante. Le cantamos cumpleaños como tres veces, porque ahora ya estás con la fiebre del cumpleaños y hay que cantarle cumpleaños en cada momento para comer, para bañarse, para acostarse a dormir. Bueno, en fin, hoy quiero hablarte de cómo alcanzar resultados y a lo mejor se escucha muy obvia este tema. Sin embargo, como los martes me gusta hablarte de sistemas y organización, te quiero explicar cómo organizar las cosas que tienes que hacer de acuerdo a lo que quieres lograr para que tengas resultados. O sea, para que tengas un progreso, tengas un avance de día en día, de semana en semana. Esto es un método para mí muy simple por los años que llevo ejerciendo la profesión de gerencia de proyectos. Y si tú eres un Project Manager, probablemente esto que te voy a decir ya lo sabes. Ahora lo voy a explicar más que todo en el contexto de emprender, que no se nos da tan natural, porque a veces el Project Management lo entendemos cuando vamos a ejecutar un proyecto en una empresa grande o en el sector de la construcción o del diseño, pero cuando lo vamos a llevar a nuestro emprendimiento, cuando lo vamos a llevar a nuestras actividades diarias en nuestro propio negocio, ¿cómo esto aplica? Pues mira, muchas veces cometemos el error y es por desconocimiento. Yo nunca te culpo por eso. Pero sí, tú puedes cometer errores por desconocimiento. Y es que hacemos listas de tareas, listas de cosas que queremos hacer. Quizá nos sentimos que como ya sabemos priorizar, pues ponemos lo importante, lo urgente, etc. Y esto pues ya nos tiene el tema resuelto. Pero a lo mejor con todo y eso tú te das cuenta de que sí, estoy empezando por lo más urgente, pero como quiera siento que mis proyectos no avanzan o que mis iniciativas no se mueven y siguen pasando las semanas y yo sigo hablando de lo mismo y diciendo qué voy a hacer. Entonces empiezo a hacer como a dar pasos a lo loco o creo que estoy haciendo muchas cosas. Me mantengo ocupada todo el día accionando, accionando, accionando y no veo que me mueva, no veo que avance. Entonces el método que yo utilizo se llama el método en inglés descomposition o descomposición. Es una técnica que se utiliza y es que tú primero estableces metas, objetivos específicos. Y esos objetivos es como si los rompieras en pedacitos, en partecitas más pequeñas. Y esos son los pasos que necesitas llevar a cabo para alcanzar tus metas. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo como meta, vamos a decir en el día de hoy, yo quiero recoger el cuarto de mi hija. Por ejemplo, lo quiero organizar porque está patas arriba entre las cosas del cumpleaños de ayer, los juguetes, ropa que se lavó, ropa que se secó, ella tiene la cama revuelta, hay que limpiar el piso. Bueno, en general, es un caos el cuarto en estos momentos. Pues yo, si me meto al cuarto a intentar recoger poco a poco, estoy segura que me voy a tardar. Yo quiero tenerlo listo en media hora. Yo quiero en media hora tener ese cuarto nítido. Mi objetivo es ese, tener el cuarto completamente recogido y limpio en 30 minutos. Pues antes de yo empezar, me debo organizar por metas, debería, perdón, antes de yo comenzar, me debo organizar por tareas. Si ese es el objetivo, pues entonces, ¿qué tareas yo debo llevar a cabo específicas? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Primero, sacar toda la ropa del medio y meterla en un canasto. Segundo, quitarle las sabanas al cuarto, a la sábana, a la cama, sacar todos los juguetes y meterlos en el cajón. Después, traer la escoba, pasar una escoba por el cuarto y luego pasar un mapo. Y mientras el piso se seca, la otra tarea es doblar y guardar la ropa, por ejemplo. Y ya con eso, en media hora, recogí el cuarto. Eso es simplemente un ejemplo cotidiano. ¿Cómo esto aplica en el mundo del emprendimiento? Pues a veces nos ponemos, hoy tengo que llamar a fulana. Tengo que trabajar en el proyecto tal. Tengo que hacer tal o cual cosa. Tengo que hacer tal o cual diligencia. Espérate un momento. ¿Cuáles son tus metas? ¿Sabes que siempre te invito a sacar metas para tu semana? Pues si tu semana es, por ejemplo, tienes una meta de ventas de 10 mil dólares esta semana o de tres clientes nuevos o de sacar tu producto esta semana, pues entonces coge esa sola meta y rómpela en tres pedazos. ¿Qué tres pasos tú tienes que dar para que esa meta se cumpla? Quizá es enviar un email. Quizá es enviar un email y después hacer un live en tu página. Quizá es enviar un email, hacer un live en tu página y luego poner un anuncio dejándole saber al público que el producto está en venta. Quizá en adición a esas tres también sabes que debes dar algún webinar. A lo mejor debes ofrecer algo gratis para que las personas se sientan interesadas en tu producto. A lo mejor es hacer un video y compartirlo. El asunto es que todas esas tareas van atadas a la meta de 10 mil dólares de venta. Por ejemplo, entonces no es lo mismo hacer live, hacer videos a lo loco, hacer contenido a lo loco que hacerlo en función de las metas que quieres lograr. Básicamente ese es el sistema de descomposición. Si tú tienes tres metas, las descompones cada una en los pasos que hay que llevar para cada una de esas metas. Te vas a dar cuenta que cuando cada uno de esos pasos se haya dado, esas metas van a estar completadas y tú puedes decir, wow, qué semana más productiva o qué día más productivo. ¿Me sigues? Si tú quieres aprender más sobre esta distinción entre metas, objetivos y tareas, hay una clase completa sobre este tema en el curso Organización Personal para Emprendedores. El curso ya va a cerrar matrícula esta semana. Los boletos están a la venta hasta el viernes, pero quedan solamente cinco espacios. Si se venden antes del viernes, pues cerramos. Si se venden hoy, pues se acabó la matrícula hoy. Te invito a tomar acción, a separar tu espacio. No te quedes para última hora. El curso está disponible. Tiene siete semanas de duración. Incluye dos sesiones grupales de mentoría y una sesión de mentoría individual, mentoría privada. Al final del curso, luego que termines el curso, pues puedes reclamar tu sesión privada. Está incluida. Si yo te digo lo que cuesta el curso, las dos sesiones de mentoría grupal y la sesión de mentoría individual, estaríamos hablando de un paquete de servicios valorado en más de mil dólares y te cuesta menos de la mitad. Así que tienes una súper oportunidad de separar tu espacio hoy. Eso sí, si lo dejas pasar de la fecha, el curso comienza en la segunda semana de octubre, el 12 de octubre específicamente. Si tú dejas pasar la fecha de matrícula, ya no te puedes añadir al curso porque tenemos un cupo limitado. Me gusta entregar calidad en estos grupos y no hago grupos ilimitados precisamente por las sesiones que ya están coordinadas, según mi calendario, para la mentoría grupal y los espacios que tengo pre-reservados para la mentoría individual. Ya puedes entender. Bueno, con esto me voy despidiendo. Si tú encuentras valor en el contenido que yo comparto por aquí, comparte este episodio en tus redes sociales. Dale un screenshot. Me taggeas, por favor, como Renuncia Feliz en Instagram y en Facebook. Si me escuchas por iTunes, dale scroll hasta abajo, dale scroll ahora mismito, aunque veas todos los episodios por ahí para abajo. Sigue dándole scroll hasta que llegues a la sección de reviews y déjame tu reseña, tu reseña escrita y tus estrellas ahí. Dale un rating a este podcast porque a lo mejor no lo compartes en tus redes, pero si dejas un rating y iTunes le dice al público, mira, aquí hay un podcast que a la gente le gusta, habla de tal y tal cosa y es en español. Ayuda compartiendo lo que a ti te funciona, porque yo estoy regalando este contenido, sacando de mi tiempo para hacerlo, te lo estoy regalando y quiero que si tú le ves valor, lo compartas para adelante. Lo compartas con alguien que también, al igual que tú, le pueda sacar valor. Esta semana, ¿qué pasó? Compartí en mi historia de Instagram, en mis stories, el testimonio de Emma. Emma, si me estás escuchando, un beso. Estoy súper emocionada por tu historia. Emma y yo nunca nos hemos visto. Ella nunca ha asistido a ninguno de mis cursos, no ha tomado mentoría conmigo. Sin embargo, aplicando todo lo que ha aprendido en el podcast, está iniciando su negocio, ya está con un plan de acción brutal. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el 1 de noviembre es su renuncia feliz. Y yo recibo testimonios como estos todo el tiempo. Quiere decir que hay algo en lo que yo estoy compartiendo que te puede beneficiar, aunque tú, quizá, no estás físicamente para ir a un taller o a lo mejor no estás interesado en los temas de los cursos. Sí, compartiendo el episodio, estás regalando valor. Escuchando y aplicando, te puedes mover y conseguir resultados contundentes. Gracias, Emma, por tu historia. A ti que me escuchas, gracias por estar al otro lado. Si estás en Puerto Rico, cuida tu seguridad. Asegúrate, ¿verdad? Estamos en tiempo de tormenta, estamos esperando tormenta durante el día de hoy. Asegura tu familia, asegura el bienestar. Si estás en un área inundable, muévete a tiempo. Nuestro sistema no está igual que hace tres años. Nuestro sistema de inundaciones, se pueden inundar áreas que antes no se habían inundado. Se pueden desplazar terrenos que antes no se habían desplazado precisamente porque nuestra tierra está todavía muy débil tras el paso del huracán María. Así que espero que te cuides muy bien. Yo estoy segura en mi casa. Hoy no hay escuela para los nenes. Papá y mamá estamos los dos en casa. Y yo estoy aquí grabando este podcast escondida en mi cuarto para que no se escuche Revolu. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias por ver el video.